Y esta, jajajaja, para todas las... Señores, tengo un problema que no puedo resolver Mi chuegra se me ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía, también a los periódicos En la búsqueda, en mar y tierra, algo le va a pasar Y esto, no he contentado Si le vamos a ayudar, pero no tiene que dar De su lugar tiene su suegra, para poderla encontrar ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Sí! Pues ni más ni menos Y la voz quita de un hipopótamo ¡Sí! Pues ni más ni menos Han visto cómo mira una loca ¡Sí! Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe regla, levanta, pesa, le gusta el voz Es comunista, es espiritista, es media bruja Se le gusta el voz ¡Ah, re mejor! ¡No va a pasar! ¡Vejor que antes la puede volver! Gracias por ver el video.